De lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde Estamos en vivo con noticias, entretenimiento Lo último de la farándula, el chisme que arde Concepción en 3D Concepción en 3D, aquí es donde eres Oyéctate, dale like y comparte Que Erick Concepción se enciende las redes Un saludo a todos, señoras y señores Finalmente comenzamos Concepción en 3D Esto es un vídeo promocional para que ustedes se enteren Que todos los días de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde Va a salir este nuevo espacio, con este viejo rostro Que está decidido a poner otra vez los puntos sobre las sillas En una ciudad que parece que se ha ido de raíz Y entonces vengo yo a volver a insertar a la gente Por donde debe ir Y no es manipulando a la gente Ni mintiéndole a la gente Ni engañando a la gente para ganar dinero Y para yo lucrar con el dolor No, no, no Diciendo la verdad, como se debe decir Invitándolos a ustedes a reflexionar Y a sacar sus propias conclusiones En torno a la verdad Un programa que será ameno, diverso Donde trataremos temas políticos, culturales Del momento, de la parándula, de lo que arde En nuestra ciudad, en nuestro entorno Tanto en Cuba como en Miami Será un programa que llegará para, como digo Volver a meter en el cauce a todo ese río Desbordado por el odio La miseria humana El detrimento, la maledicencia Que asiste a nuestra comunidad cubana Aquí, en el exilio Y en la isla de Cuba Hay un solo culpable Y eso lo iremos hablando En el camino Hay un solo culpable De esta división Y de este detrimento De la sociedad cubana En el exilio De la convivencia Nuestra en el exilio De lo que debemos hacer Como cubanos Que es caminar Hacia una patria De todos Y entre ellos Pues, por supuesto Debatir Habrán entradas Telefónicas Habrán entradas De vídeos Para debatir Con varias personas Que quieran Tener un debate Sano Que podamos estar Podemos estar en contra Cuestiones de pensamiento Pero con una sola voluntad De unir una causa Para que podamos ser libres Allá y aquí Porque no se crean Que los que estamos aquí Estamos totalmente libres Cuando somos presas Del odio De la maledicencia Del embuste De la mentira De la difamación No, no somos libres así Somos esclavos Y recordarles a todos Los que tienen un mundo paralelo O viven en ese mundo abstracto Que viven Que la tierra Sigue siendo redonda La tierra No es plana Y como redonda Él Si tiene varios prismas Desde esos varios prismas Vamos A Insertarnos en el mundo Del entretenimiento De la noticia Del saber 3D Concepción En tres dimensiones Nos vemos De lunes a viernes A las 4 Y 30 De la tarde Aquí en Alpairo TV Y por nuestras Redes sociales En Facebook Instagram X TikTok Y María Santísima Aquí vamos a transmitir A través De todas las plataformas Los quiero mucho Yo soy Eric Concepción Y ven conmigo A un mundo En tres dimensiones Proyectate Dale like Y comparte Que Eric Concepción Se enciende las redes Y comparte Y comparte Y comparte